Esta es la historia de dos niñas que tienen una cosa en común ¿Será el nombre? No, no es eso Porque una de ellas se llama Flor Y la otra se llama Sisa ¿Tendrán en común el lugar donde viven? No Sisa y Flor viven en lugares muy distantes ¿Tendrán en común sus horarios? Tampoco A las dos de la madrugada Flor duerme plácidamente Y Sisa, a esa hora Sisa se está levantando Todas las madrugadas Sisa acompaña a sus padres a un mercado muy grande donde ellos trabajan En este gran mercado la familia de Sisa vende aguacates y Sisa les ayuda Los aguacates tienen que verse muy bonitos para que mucha gente los quiera comprar Ya son las 7 de la mañana Sisa se está preparando para ir al colegio ¿Y Flor? Flor aún no se despierta Pero pronto va a tener que hacerlo Ella también va al colegio ¿Es eso lo que Sisa y Flor tienen en común? ¿La forma de ir al colegio? No Flor va al colegio en el coche de su madre Y Sisa va al colegio caminando ¿Será que van al mismo colegio? No Flor y Sisa estudian y juegan en colegios distintos Flor va a un colegio cerca de su casa Y Sisa va a un colegio que está dentro del gran mercado donde sus padres trabajan con aguacates Y después del colegio Después del colegio Flor juega en el parque con sus amigos Y Sisa ayuda a sus padres a vender aguacates Oh, miren la hora que es Es el momento de la comida Por fin sabremos lo que tienen en común Flor y Sisa Lo que Flor y Sisa tienen en común Es que a las dos les encanta el aguacate Y les encanta que contemos sus historias ¿Por qué no nos cuentas tú la tuya? Cuéntanos, grábanos o dibujanos tu cuento Y nos lo envías Cuéntanos, grábanos o dibujanos tu cuento